Claro que sí, muchas felicidades a los dos. Toma ese anillo que lleva mi nombre grabado, tómalo y póntelo, en el lado del corazón. Y si al correr de los años me has olvidado, no te lo quites, no, es el recuerdo de nuestro amor. Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar. Él te contaba el suspiro, el suspiro, el suspiro, queriéndote hallar. Y si al correr de los años me has olvidado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro. Toma ese anillo que lleva mi nombre grabado, tómalo y póntelo. Y si al correr de los años me has olvidado, no te lo quites, no. Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar. Toma ese anillo que lleva mi nombre grabado, no te lo quites, no te lo quites, no te lo quites. Y si al correr de los años me has olvidado, piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro. Felicidades. Beso. 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 Beso.